el día de hoy en la casa de los famosos los habitantes del cuarto tierra en especial lupillo ribera la están rompiendo en la fiesta tanto que menciona no vayan a subir este vídeo porque clovis por atrás le está perreando mientras también lo que es ariana como puedes ver la trae bien agarrada y él menciona no vayan a subir ese vídeo a redes sociales literal la poca dignidad que tenía lupillo ribera en la fue desde que se puso su peluca para estar vestido como mujer así que por qué no divertirse en la fiesta como lo hacen los demás del cuarto tierra literal lupillo ribera salió bien ganoso esta noche porque incluso maripilli quería provocar un beso entre ellos dos pero ahí vemos su cara de maripilli no está soportando que esto pase literal el chipeo entre clovis y divasa es más querido que el de clovis y cristina mientras tanto el chipeo forzado por parte de maripilli hacia ellos dos como dicen no compa no ahí no es pero evidentemente lupillo si quiere con todo a lo que es ariana tanto así que menciona que le debe un baile privado como lo acaba de hacer con a lesca con la canción de dale como perro que mi esposo va a llegar bueno de igual forma maripilli el chipeo que trae con romé es bastante alucinado como puedes ver literal el cuarto tierra disfruto más que los demás porque incluso alana ya se fue deprimida porque no consiguió su beso con guti ya que le dijo no no me lo tienes que pedir me lo tienes que robar y alana no te lo voy a dar como tú lo quieras ya no quiero ni medio beso y se fue a dormir como la bronca recuerda suscribirte al canal para estar al tanto nos veremos en el próximo vídeo